Arpa maestro para el público lo escuche Venezuela, Venezuela Tierra de mi corazón Donde siempre brilla el sol Es la más bella Venezuela, Venezuela Cuna de libertad La herencia del gran Simón Mi Venezuela Esta es la tierra donde quiero estar Vivir su historia siempre recordar Cantar de mí el himno nacional ver su bandera Sentir mi pecho siempre palpitar Por su grandeza voy a suspirar Llena de gloria que viva la paz En Venezuela Este es el país más lindo del mundo Lleno de gente noble De gente buena De bellezas incomparables De ríos, de mares De montañas, de valles De playas y minerales De riquezas minerales Que no se pueden igualar Por eso te quiero tanto Mi Venezuela Quisiera siempre estar en Venezuela Que sepan todos que esta es mi nación Que no hay nada más lindo que mi tierra Que brillen las estrellas como el sol Quisiera siempre estar en Venezuela Que no suena cantar Y que escuche el gran Simón Alzar este color que es mi bandera Que brillen las estrellas como el sol Que brillen las estrellas Como el sol ¡Muchísimas gracias! Música Música Música